Buenos días a todos y todas. Es una alegría el poder encontrarnos para dar a conocer un proyecto cultural como el que hoy presentamos. Durante estos meses de pandemia se han tenido que reducir los encuentros y sobre todo aquellos en los que nos reuníamos los vecinos a celebrar alguna festividad o los que preparaba la Consejalía de Participación Ciudadana, aquellos que nos hacían formar parte de un mismo pueblo. Nos hemos tenido que reinventar y a falta de encuentros personales hemos decidido hacer un encuentro diferente, apoyado por las nuevas tecnologías, pero con el que nos siguiéramos sintiendo parte de un mismo pueblo. No hay mal que por bien no venga y ha sido una oportunidad preciosa para conocer un poco más cómo ha evolucionado nuestro municipio. Quienes han hecho posible el Mogán que hoy conocemos y ser conscientes de que los verdaderos protagonistas de nuestro presente fueron personas anónimas, que son sus vivencias y trabajos se esforzaron y se esfuerzan cada día en crear una sociedad mejor para todos. La mejor forma de conocer y valorar los últimos 40 años de nuestra historia es escucharlos a ustedes, a aquellos que fueron protagonistas de esos momentos de grandes cambios, de grandes retos. Este proyecto se llama Mogán 1980-2020, rescatando la memoria viva de un pueblo. Ha sido subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria y promovido por la Consejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mogán. En él se han desarrollado dos acciones, un documental que recoge los testimonios de los ciudadanos de más de 60 años en diferentes ámbitos, fiestas populares, turismo, educación, agricultura, ganadería, construcción civil y política. Y por otro lado, un libro donde se han podido ampliar un poco más testimonios, debido a que el formato documental tiene una mayor limitación de tiempo. No obstante, lo que van a ver hoy es solo la punta del iceberg. Hemos tenido la suerte de que los entrevistados eran personas con mucha memoria y además con muchos años de experiencia de vida, vivencias preciosas, duras en algunos momentos, pero que lo han hecho crecer como personas, con una sabiduría que han sabido transmitir en las entrevistas. Por ello, las grabaciones completas, la mayoría de ellas, de mate 15 minutos de duración, quedarán íntegramente en los archivos del Ayuntamiento de Mogán, como testimonio vivo para futuros estudios históricos, que sigan poniendo en valor el pasado y el presente de un pueblo con profundas raíces culturales y sociales. Les dejo sin más preámbulos con el documental La Memoria de un Pueblo, Mogán 1980-2020. Bueno, como no puede ser de otra manera, los protagonistas son cada uno de ustedes que han contribuido precisamente a que esto sea una realidad. Desde la corporación municipal a la que yo represento, agradecerles enormemente a todos ustedes y a los que no están aquí, porque no podían estar todos, pero que también han contribuido al desarrollo del municipio durante estos 40 años. Así que, por mi parte, como máxima responsable del municipio de Mogán, agradecerles y todos los honores que se pudieran hacer hacia ustedes, porque gracias a la labor que han hecho ustedes en toda esa historia y en toda esa vida, a día de hoy, nosotros, esta generación está recogiendo los frutos y también nosotros estamos aportando para el desarrollo de los que vengan, los que están y los que vengan. Así que, para mí, es una satisfacción haberlos escuchado por segunda vez. Ese pequeño recorrido que han hecho cada uno de ustedes a lo largo de la historia y sus vivencias en el municipio de Mogán, como pueden comprobar por todos los barrios del municipio. Agradecer también a la empresa, Verónica, que aquí ha sido una de las compañeras que ha participado con ustedes en esta elaboración de este documental y también en el libro. Un libro que ahora les vamos a regalar a cada uno de ustedes como recuerdo y donde en ese libro se recoge muchas más cosas de las que ustedes han verbalizado aquí, porque era imposible, porque si no estaríamos aquí tres horas viendo el documental. Entonces, bueno, ese libro se lo van a llevar como obsequio, aparte de otra cosa, como no puede ser de otra manera, un pequeño presente de recordatorio. Pero si bien es cierto también, en estos años que tenemos, en esta nueva legislatura que empezamos en el 2019, una de las apuestas que hemos decidido por parte del grupo de gobierno ha sido hacer más hincapié en nuestra cultura y sobre todo la cultura en la parte de la memoria oral. Como un ejemplo es esto, en breve, cuando podamos, por esta pandemia, inaugurar oficialmente el Centro Cultural El Mocán, que aquí están los compañeros, como no puede ser de otra manera, uno de los colectivos referentes de nuestro municipio. Y bueno, sobre todo, tener ese centro de referencia para llevar a cabo todos los actos culturales. Y entre ellos, uno de los que queremos llevar a cabo es precisamente un libro que, bueno, que en breve saldrá a la luz sobre las vivencias de Mocán también, pero analizando el padrón de 1924. Pues hay un historiador, un señor que es jubilado ya, licenciado en geografía, donde nos brindó la posibilidad y su experiencia de analizar el padrón municipal en el archivo, tanto también y en la parroquia, de cómo ha sido la evolución de 1924 del municipio de Mocán en los diferentes barrios, como se llamaban, sobre todo los apellidos que predominaban y, en general, una historia que también se une a todo este compendio que estamos llevando a cabo en esa puesta decidida por recuperar, como he dicho, esa memoria oral, porque debemos recordar que, bueno, que hay muchos ya que nos dejaron y no tenemos precisamente esos testimonios que son valiosos y, por tanto, es lo que les he comentado, esta apuesta que queremos llevar a cabo y seguir trabajando sobre la memoria de nuestro pueblo. Cuando antes, en la última parte del vídeo, cada uno de ustedes decían, o alguno de ustedes decían que significaba Mocán, pues es algo muy emocionante ver lo que significa cada uno en cada barrio su aportación a este municipio. Claro, no puede ser de otra manera, para nosotros es muy emocionante, de hecho, Conco y yo estábamos emocionadas en ese sentido de lo que significa. ¿Por qué digo esto? Porque uno cuando empezó su carrera, en este caso, su carrera política, una de las sensaciones o las percepciones que yo percibía en mi población, según qué barrios, pero era una tónica en general, era un cierto complejo y una falta quizás de autoestima, esa era mi percepción. Y precisamente esa falta de autoestima o ese pequeño complejo que teníamos en cada uno de nosotros se detectaba precisamente porque, si bien Mocán, como hemos visto, es el segundo municipio más importante de Gran Canaria a nivel turístico, esa riqueza turística no ha ido acompañada, como hemos visto, de la evolución en cuanto a todo tipo de infraestructuras. De hecho, recordar en el vídeo que sale que el Instituto de Argueneguín fue inaugurado en los años 93, 93, 94 o 95, 96. Y bueno, y así una serie de carencias que todavía tenemos en el municipio de Mocán, sobre todo en materia cultural, pero que poco a poco con el trabajo se va paliando, como no puede ser de otra manera. Entonces, bueno, decirles que tenemos el mejor municipio, como se ha dicho, de Canarias en este sentido, una de las grandes fortalezas que tenemos como Mocaneros es que tenemos el mejor clima del mundo. Muchos quieren seguir viviendo aquí y otros que vienen de fuera quieren residir aquí por lo que somos, por toda nuestra idiosincrasia en general. Y bueno, y aquí estamos para seguir contribuyendo al desarrollo social, económico, cultural, educativo, patrimonial, importante también, es un punto de vista a poner sobre la mesa, la apuesta decidida por este grupo de gobierno en cuanto a esta apuesta patrimonial en el municipio de Mocán, una gran desconocida, como ya lo decía Paco Bueno, en cuanto a la caña de los gatos, o el molino de viento, o tantas cosas que tenemos que estamos poniendo en valor. Por tanto, nada, transmitirles mis felicitaciones por este gran trabajo que se ha hecho. Continuaremos porque, como he dicho anteriormente, estamos convencidos de que tiene que ser así, que las nuevas generaciones se tienen que sentir, como no puede ser de otra manera, orgullosos de ser de donde han nacido o donde han venido y han querido quedarse aquí a vivir y ser moganeros apadrinados. Y bueno, y como no puede ser de otra manera, seguiremos trabajando para poner a este municipio donde se merece. Muchísimas gracias, felicitarles el nuevo año y bueno, para mí ha sido un honor clausurar este acto. Y nada, esperemos vernos el año que viene con salud y que, bueno, que esperemos que a partir de junio volver, intentar volver a la normalidad entre todos, a ver si todos estamos vacunados en ese momento. Así que nada, por mi parte, muchísimas gracias y espero que les haya gustado este ratito compartirlo conjuntamente con ustedes. Muchísimas gracias. Es un acto muy emocionante, que trae muchos recuerdos y añoranzas de cómo era el municipio, pues probablemente de los más deprimidos y obviamente el más aislado de la insla, a convertirse en un municipio de cabeza por su desarrollo turístico, aunque eso no haya ido desgraciadamente acompañado de un desarrollo cultural y formativo de mucha parte de la población, que abandonó los estudios prematuramente para dedicarse al turismo. Yo creo que lo que nos queda ahora al ayuntamiento y a todos los grupos de presión que pueda es mejorar el nivel cultural y educacional de la población. El homenaje, digamos, la presentación del libro creo que ha sido una cosa excelente, la idea magnífica y que persista la tradición oral como fuente histórica del municipio. Y la verdad que todo lo que signifique de Mbogán esto es una maravilla. Así que enhorabuena y que ustedes te sigan publicando. Vamos a ver. Ahí ahora para las generaciones futuras y presentaciones. Exactamente, exactamente. Todo esto es plantar y que ellos recojan el fruto y que ellos planten también para que el día de mañana puedan dar, ¿verdad? Todo muy bien, todo estuvo muy bien, muy bien. Y me recuerda a un sobrino mío que aquí estuvo trabajando aquí unos cuantos años. Y ahora al salir de aquí voy a ver los amigos que estaban allí trabajando. Allí nos abrazamos todos y es que se murió hace ahora cuatro años. Y para mí que paso por aquí y esto por aquí es la verdad que es un recuerdo fuerte, fuerte. Pero esto ha estado muy bien hoy, muy bien. Todos han participado y todo. Muy bonito, muy bonito, la verdad. Porque es lo nuestro. Lo hombre es. Es lo nuestro. Gracias a ustedes también por participar de esta forma. Vale, gracias. Y que Dios quiera que se quite pronto esto que está el virus ese para estar todos, vernos todos unidos y en paz y amor para todos, ¿vale? Feliz año nuevo para todos y que Dios esté con todos nosotros. La verdad que es emocionante. Es una cosa para repetir y seguir haciendo porque es la historia del pueblo y para las futuras generaciones. Esto es fantástico. Mucha más gente tenía que haber entrevistado. Me imagino que lo seguirán haciendo porque hay mucha más gente que tiene muchas historias que contar y la verdad esto ha sido fantástico. Me ha parecido muy bien porque esto nos sirve para las generaciones futuras ver las vicisitudes y las calamidades que pasamos para sacar a este pueblo adelante. Ha sido un evento muy completo y muy emotivo, ¿no? Porque nos viene el recuerdo a todos los moganeros de esta época en que vivimos y que todavía añoramos. Nos han evolucionado bastante. Desde que yo nací aquí mismo, 200 metros más allá, pues es increíble, ¿no? Porque lo que vemos y a lo que fue no se parece en nada. ¿Y lo que queda? Y lo que queda, un pueblo que estaba a cero hasta finales del siglo XX. Hemos sido los últimos en los avances y quizás seremos los primeros en el siglo XXI. Porque hoy tiene cosas que no tienen los demás. Empezando por el clima mejor del mundo. Declarado por la ONCE. No por los moganeros, por la ONCE. Con evidencia científica, climatológica y de salud. Gracias a Dios.